El acto de ensayar mentalmente comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que tu futuro imaginado ya sucedió. Tu cuerpo es la mente inconsciente que no conoce la diferencia entre la experiencia en tu vida que crea la emoción y la emoción que estás creando sólo con el pensamiento. El cuerpo cree que estás viviendo en el futuro, en el momento presente. Mientras más fuerte sea la emoción que sientas por tu futuro, más prestarás atención a los pensamientos que estás teniendo. Así, de repente, estarás cambiando tu biología, pasando de vivir en la realidad presente-pasada a vivir en la realidad presente-futura. En el proceso interno de ensayar e imaginar, tendrás largos momentos en los que vas a perder la noción del tiempo y el espacio. Vas a abrir los ojos y pensar que tal vez has estado meditando por quince o veinte minutos, cuando en realidad habrá pasado una hora o más. Esto sucede porque cuando llegamos al momento presente, hay un punto en el que pierdes la noción de ti mismo. Te olvidas de ti mismo. Según el modelo cuántico de la realidad, sólo en el momento presente tienes acceso a otras posibilidades. Cuando estás verdaderamente en el generoso momento presente, ese es el momento en el que ya no estás viviendo en el pasado familiar ni en el futuro predecible. Para que podamos cambiar, tenemos que ir más allá de nuestro entorno. Pero, ¿de qué está hecho nuestro entorno? De personas, hijos, esposos, jefes, objetos, cosas, lugares, etcétera. Tienes que ir más allá de tus emociones, tu cuerpo, tu dolor, tus enfermedades. Y tienes que ir más allá de ese concepto de tiempo lineal. Entonces, cuando llegamos más allá de nuestro cuerpo, nuestro entorno y el tiempo nos convertimos en pura conciencia. Y ahora, esa conciencia puede comenzar a conectarse con la conciencia del campo cuántico. Allí es cuando te conviertes en nada, en nadie, ningún lugar y ningún tiempo. Y ese es el momento en que ya no eres una cara, ya no eres una cultura, ya no eres un color de piel. Ya no eres una madre, ya no eres un padre, ya no eres una doctora, ya no eres un enfermo, ya no eres una etnia. Eres conciencia pura. Y ese es el elemento que empezamos a conectar con algo más grande. Ahora bien, si todos los días de tu vida estás realizando las mismas acciones, que crean las mismas experiencias, que producen las mismas emociones, está tu cerebro cambiando en lo absoluto. No puedes vivir tu día a día pensando los mismos pensamientos y secretamente esperando que algo cambie en tu vida. A medida que el entorno enciende diferentes circuitos en tu cerebro, comienzas a pensar igual que tu entorno. A medida que ves las mismas personas, vas a los mismos lugares y haces las mismas cosas al mismo tiempo, es el entorno externo el que activa diferentes circuitos en tu cerebro, lo que hace que pienses igual a todo lo que sabes. Y mientras pienses igual a todo lo que te es familiar y conocido, seguirás creando más de lo mismo. Cambiar de verdad es pensar más grande que tu entorno. Y cada gran persona de la historia sabía esto. Ya sea William Wallace o Mahatma Gandhi o Martin Luther King, la reina Isabel o Juana de Arco. Todos ellos tenían una visión. Todos tenían una idea. No podían verla. No podían olerla. No podían saborearla. No podían sentirla. Pero estaba viva en sus mentes. Estaba tan viva en sus mentes que comenzaron a vivir como si esa realidad realmente estuviera sucediendo en el ahora. Entonces, ¿puedes creer en un futuro que aún no puedes ver o experimentar con tus sentidos, pero que lo has pensado tantas veces en tu mente que tu cerebro literalmente cambia para que parezca que el evento ya sucedió? La neurociencia dice que es totalmente posible. Tu personalidad crea tu realidad personal. Es así de simple. Y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Así que la personalidad presente que está sentada aquí hoy, tú, ha creado la realidad personal presente llamada tu vida. De modo que si quisieras crear una nueva realidad personal en un nivel fundamental, tendrías que cambiar los pensamientos que tienes, los comportamientos y hábitos que demuestras y hábitos que demuestras, y las emociones que has memorizado también, que se han convertido en parte de tu identidad. La mayoría de la gente trata de crear una nueva realidad personal, como la misma personalidad. Y eso nunca funciona. Tenemos que convertirnos en alguien más. Hay un principio en la neurociencia que dice que las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí. Así que, mientras sigas pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones, viviendo las mismas experiencias, que producen las mismas emociones, y repitiendo los mismos estados de cuerpo y mente una y otra vez, tu cerebro comenzará a activar las mismas secuencias con los mismos patrones y las mismas combinaciones. Cada vez que haces que tu cerebro funcione de cierta manera, eso se llama mente. La mente es el cerebro en acción. Entonces, mientras te recuerdes a ti mismo todos los días quién crees que eres, estarás haciendo que tu cerebro se active exactamente de la misma manera. A medida que tu cerebro se activa y se conecta en los mismos patrones a lo largo del tiempo, éste se moverá hacia una firma muy finita que se llama personalidad. Esa caja en tu cerebro no es literalmente una caja, sino que son los programas neurológicos conectados más comúnmente activados que se ejecutan de manera redundante porque seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Entonces, cambiar tu mente es hacer que el cerebro active nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones para comenzar a hacer que funcione de manera diferente. Y el único ingrediente que nos permite hacer eso es el conocimiento o la información, porque cada vez que aprendas algo nuevo, haces una nueva conexión en tu cerebro. Eso es aprender. Aprender es forjar nuevas conexiones. Recordar es mantener esas conexiones. Cada vez que tienes un pensamiento, creas una sustancia química. Si tienes un gran pensamiento o un pensamiento ilimitado o un pensamiento alegre, enciendes un conjunto de circuitos en tu cerebro que activan un patrón de secuencia y una combinación muy específicos que producen el nivel de mente que enciende otra parte del cerebro que produce una sustancia química para que comiences a sentirte exactamente como estabas pensando, excelente o ilimitado o alegre. Ahora, si tienes un pensamiento negativo o un pensamiento infeliz o un pensamiento de autodesprecio, activas un conjunto diferente de circuitos, una combinación diferente, una secuencia diferente, en un patrón diferente que produce un nivel de mente diferente. Luego el cerebro comienza a producir un lote diferente de sustancias químicas que le indican al cuerpo que comience a hacerte sentir exactamente de la manera que estás pensando, infeliz o indigno. Entonces en el momento en que comienzas a sentirte de esa manera que piensas, porque el cerebro está en comunicación constante con tu cuerpo, comienzas a pensar de la misma manera que sientes. Entra a tu proceso meditativo sintiéndote de una manera y sal sintiéndote de otra manera. Eso es todo lo que tienes que hacer. Practica y domina tu técnica. Domina tu lenguaje. Haz todo lo que tengas que hacer. Mantente inspirado. Asegúrate de comenzar el día temprano. Al hacerlo, todos en la habitación que estés empezarán a elevar su frecuencia o energía a tu nivel. Y si sientes que lo estás perdiendo, no entres en esa habitación hasta que hayas recuperado la coherencia y la autorregulación. Eso significa que no puedes quedarte atrapado en la rutina. Tienes que querer ser desafiado. Tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que modificar tus comportamientos. Ahora mismo hay mucho miedo en el mundo, y eso es exactamente lo que debilita nuestro sistema inmunológico. La gente es muy sugestionable a la información que coincide con su estado emocional. Es decir, que sólo aceptamos creer en la información igual a nuestro estado emocional. Al cambiar nuestro estado emocional, podemos cambiar de energía. Y por cierto, nadie cambia hasta que su energía cambie. Y te garantizo que al cambiar tu energía y tu estado emocional, no vas a creer la misma información que usualmente creerías con tu antiguo yo, porque ya no estarás viendo tu futuro a través del lente del pasado. La emoción es el lente del pasado. Si vas a predicar esta inteligencia innata y autónoma, que está haciendo todo lo posible para expresarse a través de nosotros, tómate un poco de tiempo todos los días, sólo un poco de tiempo, y aquiédate. Ve más allá de tu entorno. Ve más allá de tu cuerpo. Ve más allá del tiempo. Y simplemente, entrégate, conéctate y ve lo que sale de ti. El resto del día te garantizo que vas a impresionar.